Para controlar la caspa, nuevo shampoo se da al control Umec. ¡Regresamos! Un nuevo amor. ¡Mírame a los ojos y dime que no me amas! Karina logró confundir a Isabel con sus mentiras. Yo te amo. ¿Cómo puedes ser tan cínico, tan farsante? Si me amaras no me estarías engañando. Ella misma me lo abrió Santiago. Un nuevo amor. Hoy, 8 de la noche, Azteca 13. Nueva Magnum Obsession. Helado de avellana con relleno cremoso de chocolate y crujiente cubierta de dos chocolates. Atrévete a probarla. En el 2000, nuestro México despertó después de 70 años. Hoy, tenemos la oportunidad de demostrar que nuestra lucha y esfuerzo valió la pena. Este 6 de julio, nosotros, la gente, no podemos fallarle a México. México, México, México. Partido Acción Nacional. Lo que nos mueve es México. Partido de esta... Su esposa.